Vecinos y locatarios de Santiago Centro denuncian el aumento de delitos protagonizados por asaltantes en motocicletas. Ellos actúan especialmente en Avenida Portugal, atacando a peatones y a clientes del comercio de esa zona. En esta era de digitalización, que todos estamos pendientes del celular, aprovechan a robar. Todos los días, al menos hay un robo, un lanzazo, una quitada de teléfono. Son rápidos y efectivos, vigilan a sus víctimas y encienden los motores cuando llega el momento esperado. A bordo de la motocicleta se aproximan y logran su objetivo. Muchas veces, otras veces, roban por acá, cercan a esquinas, por lo menos de acá a cuadra de Santisabelti siempre se escucha que robaron, le arrancaron el teléfono a alguien de la mano. No solo Portugal, bueno, en Portugal con 10 de julio, pero más que todo es todo Portugal. Estamos terrible asustados en el tema de los motochoros porque realmente son motos lineales, falsos deliveries en realidad, falsos deliveries que yo creo que lo usan como fachada. Esa es una de las técnicas. Muchos de ellos circulan en motocicletas que llevan mochilas en su parte posterior, correspondientes a distintas empresas de delivery. Así, despistan a los peatones que tienen la costumbre de caminar por las veredas con el celular en sus manos. Tienen sus cajones de delivery atrás, su chaqueta de delivery para que la gente piense, no, esto no me van a robar. Tienen siempre su bolso como de repartidores, pero son muy hábiles. Siempre están como vigilando, viendo y como que uno grita, ¡eh, eh, eh! Escenas que se registran en la calle Portugal, una de las arterias más transitadas del centro de Santiago por su locomoción colectiva, su cercanía a establecimientos educacionales y sus múltiples locales comerciales. Las motos que pasan en sentido contrario, he visto que están parados por la frente y le tiran a los celulares, los celulares sobre todo que hemos visto nosotros. Son precisamente los locatarios los que diariamente son testigos del rápido actuar de estos delincuentes. Son casi las 7 de la tarde y una joven camina por la calle con el teléfono a la vista. En cosa de segundos se acerca un motorista que supuestamente está trabajando en una aplicación de pedidos, le quita el celular y arranca. La gente aquí en Chile, desde que yo llegué hace 6 años, está acostumbrada a, ¿cómo te digo?, a andar con su teléfono en la mano. O sea, no tenían ese tipo de peligro, ese tipo de preocupaciones. Pero ahora estos delitos se registran prácticamente todos los días, así como también las denuncias. Llevo una estadística y es que hace 64 días consecutivos, motochorros asolan el eje Portugal entre Alameda-Mata. Todos los días hay publicaciones en SoSafe de robos con violencia de celulares y tanto seguridad ciudadana y carabineros brillan por su ausencia. Los motochorros pueden tardar menos de 10 segundos en efectuar el robo, pero en 10 segundos es casi imposible atrapar a los delincuentes. Ahora, si bien es muy difícil, igual hemos visto que en SoSafe hay varias capturas de motochorros. Porque desde que la gente reporta en SoSafe un robo, inmediatamente a la municipalidad le llega la ubicación del robo que está ocurriendo y simultáneamente este aviso le llega a los vecinos cercanos del barrio. Muchas veces los vecinos son los que atrapan a los delincuentes. A la espera de que lleguen las policías, las denuncias en redes sociales y en aplicaciones son masivas y han servido de estrategia para quienes día a día son víctimas o testigos de estos delitos. Vecinos que aseguran que la presencia policial y de seguridad municipal en la zona es baja. Yo durante el día no te veo ningún carabinero, ni por lo menos alguna seguridad ciudadana, que al menos andan en motos, he visto a veces, por otros lugares, pero por acá no. Se ha visto un poquito más de vigilancia, pero el tema del motochorro, hay que ser un poquito más duro con ello. Según estadísticas de carabineros, en la avenida Portugal desde la Alameda hasta avenida Mata se registraron un total de 162 denuncias vinculadas a motochorros, solo en 2023. En el último semestre, solo dos personas fueron detenidas. En 2024 ya se manejan las primeras cifras. Lo que lleva el año, el año 2024, son la cantidad de 26 denuncias por este delito. Comparativamente al mismo periodo en estudio, el año 2023 se registraron, en esta misma fecha, 34 casos. Disminución de un 29% que según las policías no deja en evidencia una baja a los delitos, sino una posible baja a las denuncias. Y es que los locatarios y residentes del sector aseguran estar cansados de llamar a las autoridades Los motochorros, dicen, son visitas permanentes en el lugar. Es una clase de delito en donde el delincuente no trabaja ni actúa solo. Hay una consecución de actos previos y posteriores al ilícito probablemente tal. Yo diría que son más bandas organizadas. Ellos están muy bien organizados. La manera en que se sincronizan con los teléfonos, la manera en que actúan, la manera en que manejan. A mí me dicen, mira, ¿reconoces a ese que va ahí? Yo lo reconozco. Lo reconozco porque los veo todos los días. El problema es que no son estos locatarios, ni tampoco las víctimas de los robos, quienes deben encargarse de los motochorros, sino las policías y funcionarios de seguridad. Contactamos al municipio de Santiago y les solicitamos una entrevista, pero al cierre de esta nota no obtuvimos ninguna respuesta. Continúa la búsqueda de un hombre a quien se le perdió el rastro después de lanzarse al río Bio Bio para intentar rescatar a su hija de ocho años que estaba siendo arrastrada por la corriente. El hombre logró sacar a la niña, pero él no volvió a ser visto. Han pasado ya tres días de angustiosa búsqueda en la ribera sur del río Bio Bio. Una comunidad conmocionada y que se ha volcado para poder encontrar a José Luis Mesa Romero, de 30 años, quien desapareció el pasado jueves cerca de las cinco de la tarde mientras disfrutaba de una tarde con su familia y amigos en el río, en una zona no autorizada para el baño. La niña vino con su familia a pasar un rato acá porque le llegó visita. Venían constantemente para acá. Ellas siempre venían hacia acá y vinieron a pasear. Yo lo escuché cuando se estaban disponiendo a venir para acá. Andaba muy contento el amor para allá, amor para acá. Durante la tarde, una de las hijas de José Luis estaba en el agua cuando comenzó a ser arrastrada por la corriente. Rápidamente, su padre y otros familiares se lanzaron al río a rescatar a la pequeña, lográndolo. Pero José Luis no volvió a ser visto. Aquí está prohibido de toda esta zona, aquí hace un año que se prohibió de bañarse, porque aquí se ahogaba mucho, no entiende. Y más personas que no saben nadar, aquí hondo, la orilla, todo está justo en el hondo. Y el que no sabe nadar, lo otro que la gente no entiende. Está la misma arenera, aquí no puede. De inmediato se dio aviso a la Armada, quienes en ayuda de otras entidades y también de pescadores artesanales, desplegaron unidades de búsqueda para encontrar a este joven padre. Sin embargo, las labores, aunque han sido intensas, no han dado resultados. Sin resultados positivos hasta el momento, las labores de búsqueda son bien complicadas en el lecho, porque el fondo es bastante profundo en unos sectores, en otros muy bajo, y en esos sectores profundos la visibilidad es muy poca, así que los buzos están buscando contacto en el sector. La corriente del día de hoy es más fuerte que la de ayer. La Armada, por su parte, comprometió mantener las labores de búsqueda en caso que éstas se extiendan. Pese a las dificultades, la familia no pierde la esperanza de que puedan encontrar a José Luis, un joven padre de familia que hizo lo imposible por rescatar a su pequeña hija, que se ahogaba en el río.